Gracias, señora Ibeas. Muchas gracias, señor presidente. Señora Ibeas, asumo mis responsabilidades, como no podía ser de otra manera, en el ejercicio de las competencias que tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía, del cual trae causa, me atribuye como presidenta de esta comunidad autónoma. Gracias, señora presidenta. Señora Ibeas, ¿puede replicar? Gracias, presidente. Señora Rudi, usted arrancó su legislatura como presidenta con un compromiso para tomarse muy en serio la vida de la gente y usted se la está amargando a una buena parte de los aragoneses. Ha sido muy interesante repasar todo aquello que usted decía en su debate de investidura y repasar y comprobar, sobre todo, cuáles han sido los incumplimientos. Y recordaba aquella estrategia que usted anunciaba, una estrategia cajal de modernización integral para Aragón. Y recordaba también la sociedad de calidad Nobel para que nuestra gente joven pudiera trabajar en nuestros centros de investigación y en nuestros centros de innovación. Y yo decía, pues, increíble, no va a dejar usted nada, no va a dejar nada, si de hecho se tienen que marchar fuera para poder conseguir cualquier posibilidad de futuro. Eso es lo que usted planteaba y le voy a contar que es lo que usted nos está dejando durante todo este tiempo. Porque usted no ve, por ejemplo, que hay muchísimas personas que están sintiendo que todo lo que se ha conseguido en esta sociedad con tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, pero además con el esfuerzo de todos, se está yendo al traste. Usted no siente eso cuando escucha a la gente en la calle, cuando ve las movilizaciones que hay. Pero además no es que esté pasando por culpa de la crisis. La crisis está siendo una auténtica excusa para que usted tome toda una serie de decisiones que están empeorando la calidad de vida de la gente. Y solamente le pido que recuerde, por ejemplo, aquella pitada con la que la recibieron a usted en la Universidad de Zaragoza en el mes de septiembre. O que recuerde las más de 200.000 personas aragoneses y aragonesas que salieron a la calle el día de la huelga general, la última huelga general. No sé si usted ha contabilizado el número de movilizaciones que se han producido en este último año, porque hay más de 2.000 que están en estos momentos ya perfectamente plasmadas. Se ha triplicado el número de movilizaciones desde que usted es presidenta de la comunidad autónoma. Y creo que eso le tiene que hacer a usted pensar mucho. ¿Por qué cree usted que sale la gente a la calle? ¿Para qué cree usted que sale la gente a la calle, señora Rudy? Desde luego, para decir que no están de acuerdo con las medidas que está planteando usted, para defender sus derechos y para impedir, para decirles a ustedes que no privaticen, que no acaben con los servicios públicos. Servicios públicos universales para todos. Eso es lo que están planteándose en la calle. Eso es lo que se escucha cuando se sale a la calle. Y se está escuchando que le piden a usted que no recorten lo público para garantizar beneficios a la privada. Eso es lo que se está planteando. Y hay mareas, mareas de todos los colores. Y es verdad que hay mucha gente que se queda en su casa. Pero yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los aragoneses y aragonesas, señora presidenta, tienen perfecta conciencia de lo que está pasando y se sienten muy concernidos con todo lo que está pasando. Usted dijo que mi Gobierno tendrá un compromiso radical con el bienestar. Falso. ¿Con el bienestar de quién? ¿De quién, señora presidenta? Porque quitar servicios públicos, educativos, sociales o sanitarios, eso qué es. Privatizar servicios públicos, eso es mejorar el bienestar. Acabar con las políticas de empleo. Destruir empleo. Desaprovechar las posibilidades de empleo en ámbitos como la cultura, como el cuidado de las personas, como el cuidado del medioambiente, en el medio rural. Empeorar los salarios. Eso es. Eso no es trabajar por el bienestar. La fotografía usted la conoce y, si no, la debería tener bien presente en su cabeza. La fotografía que tenemos en Aragón y que va empeorando cada día es la de salarios indignos, precariedad creciente en el ámbito laboral, desahucios, una de cada cinco personas en Aragón en situación de riesgo de pobreza y de exclusión, niños que van al colegio sin haber desayunado, personas mayores que no pueden encender la calefacción en invierno. Eso es la fotografía que tenemos. Esa es la fotografía. Y, desde luego, cada vez con más problemas, más de la mitad de la ciudadanía aragonesa con problemas para llegar a final de mes. Es lógico que la gente defienda sus derechos, señora presidenta. Y, desde luego, usted debería tenerlo muy, muy presente. Porque usted y su Gobierno están haciendo políticas en contra de la gente. Y se está poniendo a la ciudadanía enfrente. Y no hay Gobierno que lo pueda soportar. No hay Gobierno que pueda tener el más mínimo éxito, ni con crisis ni sin crisis, teniendo a la ciudadanía enfrente. Si usted asume que realmente tiene algo que ver en todo lo que está pasando en la calle y en muchas personas que tampoco salen a la calle, señora presidenta, creo, sinceramente, mi grupo así lo entiende, que es hora de que usted asuma sus responsabilidades, cambie su manera de actuar, escuche a la gente, porque no está escuchando a la gente, no está escuchando tampoco a los profesionales que están trabajando en el día a día, en muchísimos ámbitos, y que usted está menospreciando y empiece a hacer algo, porque, desde luego, si no, esto no va a haber quien lo pueda solucionar. Gracias. Gracias, señora Ibeas. La señora presidenta puede responder. Muchas gracias, señor presidente. Señora Ibeas, que estamos viviendo una situación social muy complicada, no lo discutimos nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, y una situación social que la estamos viviendo complicada desde hace aproximadamente cinco años, en el entorno de cinco años, cuando estalla la crisis económica más larga de toda la historia de la democracia en España, y más larga también, seguramente, desde la mitad del siglo XX, no solo en España, sino en Europa. Pero, mire, señora Ibeas, siendo muy consciente de ello, como no podía ser de otra manera, hay dos cosas que se pueden hacer. Una, quedarse en los argumentos y en las descolificaciones que usted utiliza, o ver cómo va evolucionando Aragón, en comparación con la media nacional, que es donde estamos inmersos en este año y medio de gobierno del Partido Popular y Partido Aragones. Y, mire, los indicadores macroeconómicos, esos que, efectivamente, todavía no están llegando a las familias, y, por tanto, el ciudadano de la calle todavía no es consciente de ello de manera muy razonable, sin embargo, sí yo creo que esos indicadores, a quienes estamos en política y tenemos la obligación de ver a medio plazo, nos tienen que decir alguna cosa. Con respecto a esos indicadores, le puedo decir que, una vez más, que Aragón, en este momento, tras año y medio de este gobierno, está colocada entre las comunidades autónomas más solventes. La tasa de paro, que es sangrante, y se lo reitero, una vez más, ha evolucionado de manera menos negativa que la media nacional. Cuando llegamos a este gobierno, cuando yo llegué a ser presidenta, la tasa de paro de Aragón, comparada con la media nacional, estaba 3,5 puntos por debajo. En este momento está 6,27 puntos por debajo. Podemos hablar del déficit público. Esta comunidad, en el año 2010, cerró con un déficit público por encima de la media nacional. Ha cerrado el 11 por debajo de la media del resto de comunidades autónomas y, en el 12, va a cumplir el objetivo de déficit. Y esas cosas, probablemente, yo sé y soy muy consciente que a la persona que se ha quedado en el paro no le solucionan su día a día. Pero, como gobernante y como responsable política, también tengo muy claro que es un condicionante preciso e indispensable para que, si pueda esa persona, dentro de un tiempo pueda encontrar el puesto de trabajo. Lo mismo le podría decir que la deuda pública o de la evolución del PIB de Aragón… Mire, hoy salía publicado un dato en la prensa regional que decía que, con respecto a octubre del año pasado en Aragón, la concesión de hipotecas ha subido frente a la media nacional que ha bajado. En Aragón ha subido un 14 por ciento. La media nacional ha bajado aproximadamente un 40 por ciento. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso? Que la economía aragonesa está empezando. Es un indicio que está empezando y que va mejor que el resto de la media nacional. Y eso sí es mi responsabilidad como presidenta de esta comunidad autónoma, señora Ibeas. Podríamos hablar de otra serie de datos. También le puedo decir que esta comunidad autónoma, con un tremendo sacrificio, no ha tenido que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico, que hubiera sido una mácula, como lo está siendo para las comunidades autónomas, de distintos signos políticos que han tenido que acudir. Y eso lo que significa es que nos podemos financiar mejor y, por tanto, que estamos dejando también que el resto de las empresas aragonesas se van a poder financiar mejor. Porque si esta comunidad hubiera acudido al Fondo de Liquidez, se hubieran visto afectadas la credibilidad del tejido empresarial aragonés, que es el que sustenta el empleo. Mi responsabilidad, señora Ibeas, también es defender los intereses de los aragoneses frente al Gobierno central. Y lo he hecho en este año y medio. Seguramente no tanto como usted hubiera querido o porque no coincidimos con usted. Pero le voy a poner tres ejemplos. Las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, que se incrementaron en 90 millones de euros. Ustedes dijeron que no. Aprobados están con las enmiendas incluidas. Las obras del Pacto del Agua. Yo sé que a ustedes no le gustan, pero creo que hay una inmensa mayoría de aragoneses que sí las quiere. Y ayer, antes de ayer, estuvo aquí la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua con dos compromisos. De dos obras que ustedes no quieren, pero que los demás sí. Que son las obras de Almudé Barvis-Carrués y el recrecimiento de Yesa. Eso también, señora Ibeas. Es responsabilidad de este Gobierno el defenderlo. Mire, señora Ibeas, yo me siento responsable. Le voy a decir de qué me siento responsable, señora Ibeas, además de todo lo que le he dicho. Me siento responsable de gobernar de forma transparente y austera. Claramente. Me siento responsable de gobernar pensando en el interés general y no en el interés particular de ninguna clase. De ninguna clase ni social ni profesional, por legítimos que esos intereses sean. Porque mi obligación es gobernar para todos, no para determinados sectores de la sociedad. Me siento responsable de gobernar con la vista puesta en el medio plazo. La del gobernante responsable, que no piensa solo en ganar las siguientes elecciones, sino que piensa en cómo va a estar esta comunidad en el horizonte de ocho años. Y me siento responsable, señora Ibeas, de gobernar diciendo siempre la verdad a los argoneses, sin manipulación y sin demagogia. Y, señora Ibeas, le diré una cosa. Me siento responsable de gobernar con respeto a este Parlamento y con respeto a los informes de los servicios jurídicos de este Parlamento. No cojo pataletas cuando no me dan la razón. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta.